Hola que tal amigos como están? Espero que estén bastante 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 bien Yo soy Yanny y bienvenidos a un nuevo video Y el día de hoy vamos a reaccionar al video nuevo de La Bala En serio ya quería verlo pero me estuve esperando para reaccionar ante la cámara La canción se llama Soy Yo Si no conoces a La Bala déjame ponerte un poco en contexto amigo mío La Bala es una pequeña niña aún pero en verdad me asombra lo que ha hecho ella Es una niña muy divertida, es rápida e intensa, es demasiado alegre, me gusta su sentido del humor Ella hizo un cover de la canción de Lele Pons, aquí se los voy a dejar Y también tiene dos canciones hasta el momento, bueno si es que se me escapa alguna lo siento Pero que yo sepa son dos, la primera es Mi Momento y esa canción en serio es demasiado bonita Me gusta demasiado, me inspira Y la siguiente es esta canción nueva que se llama Soy Yo, así que vamos a escucharla Para empezar se ve súper bonita porque tiene su cabello largo, clarito, ondulado Y los colores que tiene puesto se le ven demasiado cool Si despiertas cada día soñando cosas que siempre te parecen tan lejanas y imposibles de alcanzar Como yo con muchos suscriptores en mi canal Tal vez estoy yo que también soy un caos total Pero te quiero decir que debes de aprovechar Si nunca lo intentas nunca lo podrás lograr Tienes poco que perder, pero tanto por ganar Abre bien los ojos No es la suerte la que tus sueños van a cumplir No sé, siento que me va a gustar demasiado la letra Se ve motivante Y hasta ahora me ha gustado el ritmo Y su voz suena demasiado bonita Y no me la sé, ya les dije Ni siquiera había visto el video hasta ahora Pero el ritmo te incita a, no sé, a moverte A tararear Soy yo Una de todas esas estrellas Unas brillan poco y otras de ellas brillan Cada día más como nadie ha salido a brillar Soy yo La que sueña en grande pensando Y cada día seguir luchando Por lograr cumplir Todo eso que a mí me hace feliz Tal vez no te fascina tu forma de ser Pero no hay que ser perfecto después Nunca nadie lo fue Tienes brillo por dentro, lo puedes apagar Deja de imaginarlo, en ti debes confiar No es tarde para cambiar si no te haces feliz La vida solo es una y la vamos a vivir Y sientes como quieres sonreír Hasta ahora ha pasado con dos personas Y a ambas les esparce de su brillo de estrellas Mágico Y los pone feliz Los pone de mejor humor Lo que haces solo por ti Puedes ser la persona más loca y cuerda a la vez Pero nunca te olvides de ser Soy yo Una de todas esas estrellas Unas brillan poco y otras de ellas brillan Cada día más como una vez ha sabido brillar Soy yo La que sueña grande pensando Cada día seguir luchando Por lograr cumplir Todo eso que a mí me hace feliz Por este momento Bueno, me ha gustado mucho su escenografía Está demasiado bonito En esta parte donde aparece como Ella siendo captada como una estrella El fondo es un cielo rosa Las nubes súper brillosas y bonitas Su outfit también está demasiado bello Y se ve hermosa También estamos viendo que Ella está motivando a las personas que están a su alrededor Las está motivando e incitando a sentirse bien O al menos eso se ve aquí en el video Que se están poniendo felices Que todos se están uniendo Bonitos como hermanos Y están pasando un rato demasiado agradable Soy yo La que sueña grande pensando Cada día seguir luchando Por lograr cumplir Todo eso que a mí me hace feliz Y ahora aparece en el parque con un mono Alguien disfrazado de mono Comiendo un helado Y ella dormidita a un lado Se ve demasiado bonita Que él le robó su helado Vaya Y la bala anuncia una tercera canción Que se llama Infinitos La admiro demasiado Porque como les digo Es una niña O sea Tiene creo que 14 años Es demasiado talentosa Y se me hace una niña Demasiado Demasiado bonita En serio Todo se ve demasiado natural Se ve muy bonito Me gustó el concepto De que lo hiciera Pues incluyendo a más gente Como Bueno yo lo entiendo así Como la referencia De que está Impulsando a las demás personas Y que ella misma Se está dando motivación A ella Para hacer lo que le hace feliz Cumplir lo que quiere Y alcanzar sus metas Y al escuchar la canción En serio Solo me visualicé a mí Haciendo lo que quiero Realizando Más cosas Más proyectos Tengo demasiadas ganas De en verdad De algún día Pues No sé Poder tener Un canal Ya más grande Y no por el hecho De que No sé Tener muchas personas Aquí Bueno sí Porque me gustaría Muchísimo Que más personas Pues me conocieran Transmitir las cosas Buenas también Porque Lo que yo he hecho A lo largo de este tiempo Han sido cosas Como les he dicho Que me han gustado He querido Hacerles pasar Un buen rato He querido Compartir cosas Que sé He querido Crear Y ver Que tal Salen las cosas Porque Porque así soy yo Nunca 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 Por nada Hay que en serio Desistir Como De lo que queremos Y al contrario Como les dije en un video Hay personas que buscan pretextos Y se excusan Mientras que hay otras Que a pesar de los obstáculos Tratamos de hacer las cosas Buscamos la manera Y aunque no existe esa posibilidad La creamos O sea Sé que todos tenemos sueños Metas Cosas que queremos lograr Y realmente creo importante Que necesitamos motivación Tal vez no de otras personas Externas Pero motivación De nosotros mismos Nunca pensemos Que no vamos a poder Hacer las cosas Siempre existe la posibilidad Yo pienso que todas las personas Somos capaces De hacer Absolutamente todo Simplemente es cuestión De dedicación Esfuerzo Empeño Actitud positiva Sobre todo De tener buenos pensamientos De no desearle el mal A la gente En serio Y a veces sin pensarlo Pues hacemos cosas buenas Que repercuten En nuestro futuro Podemos tomar decisiones Hacer algo con esas oportunidades Que tenemos La vida se trata De tomar los riesgos De atreverse De perder los miedos De hacerlo simplemente Y con esta canción Me siento identificada De verdad Creo que es una canción Demasiado hermosa Y pues felicidades Bala En serio Te admiro Espero que les haya gustado Este video Ya saben que si es así Puedes comentar En la parte de abajo Lo que opinas Si te gusta esta canción Te la voy a dejar por aquí Espero que me ayuden Muchísimo Con sus pulgares arriba Compartiendo este video Y si no lo has hecho Suscribiéndote al canal En el botoncito Que aparece por ahí abajo Que dice suscribirse Y activando además La campanita de notificaciones Para que YouTube te avise Siempre que subo un nuevo video Te mando un besote Y nos vemos en el siguiente video Adiós